Ahí atrás de nosotros está la pelea. Por un lado, aquí está Vivol y aquí está Canelo. Arriba de mí, en el medio, Eddie Heard, señoras y señores. Ha dicho Eddie Heard, y lo voy a decir, lo voy a mencionar aquí para que exactamente como nos gusta a nosotros, digamos que fue, mencionemos que fue lo que dijo Eddie Heard, que es el promotor de la pelea, es el que está promoviendo ahora las peleas de Canelo, es el dueño de Matchroom Boxing, promotor de boxeo, que además es el que está trabajando con Dazón y que ha hecho ya varias peleas con Canelo, señoras y señores. Bueno, esto es lo que ha dicho Eddie Heard, que quiero mencionarlo con todos ustedes. Y fíjense lo que dice Eddie Heard. Vamos por parte porque esto se ha puesto sabroso la revancha. No se asombre que nos estemos saliendo de una manera u otra, nos estemos saliendo de la revancha de Canelo y de Vivol. Dice Eddie Heard que la revancha para el próximo mes de mayo está un poquitico apretada de tiempo. Y lo voy a citar. Esto es lo que dice Eddie Heard para que ustedes nos dejen su comentario. Dice Eddie Heard, el zurdo es ahora mismo el mandatorio, pero ya pedimos una excepción para que Vivol pelee con Joshua Watsi. Eso está siendo revisado por la Asociación Mundial de Boxeo. Hay que recordar que la Asociación Mundial de Boxeo es la que pidió la pelea obligatoria del zurdo Ramírez con Vivol por el título 175 libras de Vivol. Ahora, miren, seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Eddie Heard. Y lo dijo en un show de Dazón. Dijo, Vivol va a tener que pelear con uno o con estos dos antes de enfrentarse a Canelo. Y las dos son peleas peligrosas. Fíjense, fíjense qué es lo que dice. Yo creo que octubre o temprano en noviembre es una fecha realista para que Vivol haga su próxima pelea. Estamos hablando con la AMB. Obviamente, él está con contrato con nosotros. Y es por eso que estamos planificando su próxima pelea. Ya sea con Watsi o con Ramírez, va a ser uno de esos dos. Si le dan la excepción y es Watsi, significa que pelea en octubre o noviembre con Watsi y temprano el año que viene con Ramírez. ¿Y qué significa eso, señores y señores con el zurdo? ¿Qué significa eso? Que la pelea en este momento, para que después no nos asustemos, para que lo tengamos claro aquí, para que veamos que aquí le decimos las cosas prácticamente como ocurren. Cuando estamos citando a Eddie Heard, el año que viene, que hablemos de una pelea de Canelo y de Vivol en el mes de mayo, como se tenía planificado inicialmente, en este momento no es muy factible. Para nada. ¿Y por qué? Por lo que acaba de decir Eddie Heard en el show de Dazón. ¿Qué es lo que ha dicho Eddie Heard? Si es uno o dos, son dos peleas difíciles. Y si son las dos peleas, primero Watsi en el Reino Unido y después Vivol, olvídense de Lola, olvídense de Canelo contra Vivol el próximo mes de mayo. Canelo va a pelear ahora en septiembre con Triple G, el 17 en Las Vegas. Esa no es garantía de esa, no va a ser, no es garantía para nada de que va a ganar Canelo. Canelo es favorito, yo lo tengo 60-40, pero no es garantía en lo absoluto. Y lo que quiero que sepan es que es probable que esta pelea para el mes, señoras y señores, esta pelea para el mes, y gracias a Luis Estevez, esta pelea para el mes de mayo del próximo año, ahora mismo está fría, 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 fría. Muy fría, señoras y señores. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que ocurre en el boxeo. En el boxeo, nunca digamos nunca, porque en el boxeo cualquier cosa puede pasar. En el boxeo, cualquier cosa puede pasar. Vamos a hablar hoy, Miguel Hernández, de Brandon Moreno, más adelante en algún momento. Así que sigan dándole like al video, por favor, es lo único que pedimos aquí desde el Real Café. Denle like al video, suscríbanse y activen la campana, pero empiecen por favor con un like. Ahí está también Joel Pesa, dice que Vivol Canelo esa pelea va. Necesita informarse usted, señor Pesa, antes de venir a este programa. Y es verdad lo que dice C. Ramírez, que el único que está enfriando es Ebro para regresar al programa. Lo vamos a ver aquí y Ebro regresa a este programa en cualquier momento. Franklin, un abrazo hasta Caracas, Venezuela, la capital de ese lindo país que es. Bueno, ya habiendo visto esto, no se asombre que le den la excepción a Vivol, que Vivol pelee con Boazzi octubre-noviembre y que después temprano pelee, señoras y señores, con el zurdo Ramírez, lo que atrasaría muchísimo el tema del Canelo. Lo pondría muy lejos, lo pondría muy lejos. Eso es algo que tenemos que tener ahora mismo, pero muy claro. Claro, porque lo que puede pasar sencillamente es que empecemos a olvidarnos poco a poco de la revancha de Canelo Vivol. Y para mí esa no es una mala noticia. Les voy a decir por qué. Porque yo pienso que esa no es una mala noticia en lo absoluto. ¿Por qué yo lo pienso? Porque en la medida que Canelo deja esa idea de enfrentarse a Vivol en 175, en una revancha, en la medida que Canelo se queda en 168, y un abrazo a Luis Estevez, gracias por estar desde Miami, en la medida que esa pelea que quiere Canelo se enfría, hay más posibilidad de que Canelo pelee con dos en 168, que me gusta muchísimo. Uno, Benavides, que para mí es la pelea más grande a ser en la 168 libras para Canelo. La mejor pelea para mí es Canelo-Benavides. No sé para ustedes, pero pueden empezar ahí y lo vamos a comentar con todos ustedes. Para mí, señoras y señores, para mí esa es la mejor pelea posible en 168 libras, que Canelo se enfrente a David-Benavides. Esa es la que creo yo, esa es la que pienso yo, y esa es la que ojalá y se dé, porque creo que Canelo-Benavides es una mega pelea, es una pelea de más de un millón de pay per view, es una pelea que Canelo sale de favorito, pero que Benavides le presenta problemas a Canelo, y Canelo le presenta problemas a Benavides. Esa es mi opinión referente al tema. Por eso les decía, no se asombren, para nada, pero para nada se asombren en este momento que se esté enfriando la pelea de Canelo y de Vigol. Y para mí, esa es una buena noticia. Para mí, esa es una buena noticia, no es una mala noticia, porque creo, Milton, que esa es muy probable, vamos a hablar de eso un rato, esa es muy probable, pero primero Lomachenko tiene que pelear con el ganador de Heine y Camboso. Esa es 135, es muy, pero que es muy probable, y es una gran pelea. Shakur no pierde, Shakur no pierde. Yo no creo que Shakur pierda ni 130 ni 135, incluyendo con Lomachenko. Lomachenko le gana a cualquiera también, y probablemente fuera de Shakur, tal vez un poquito con Ghermonta, salga de favorito con el resto de las 135 libras de los ligeros. Eso es lo que pienso yo en este momento. Vaya, vaya, vaya manera que se va enfriando una pelea, señoras y señores. Vaya manera que se va enfriando una pelea. Se va enfriando poco a poco, y no se asombren tampoco que esto sea una estrategia del Canelo Team con Eddie Heine, que es su promotor en este momento para esta pelea y para la próxima casi seguro. Repito, no se asombren que sea una estrategia y que la pelea de Bigol, pelea de Bigol con Canelo para mayo del 2023, se empieza a enfriar y a enfriar y a enfriar. ¿Por qué? Señoras y señores, porque esa es una pelea en que si ustedes me preguntan a mí, les digo que Canelo no tiene que hacer nada buscando esa pelea. No tiene que hacer nada en lo absoluto buscando esa pelea, porque Canelo no es 175 libras. Canelo es el mejor en la 168, Canelo antes de perder con Bigol era el mejor libra por libra. Para mí sigue siendo uno de los cinco mejores libra por libra. Tiene que estar ahí arriba y vamos a ver qué pasa en la 168. Cuando pelee con Golotkin, vamos a ver si Crawford y Spence de una vez y por todas, repito, de una vez y por todas se ponen de acuerdo, porque no acaban de ponerse de acuerdo y esa es otra pelea que se aleja, se aleja, se aleja y no sabemos qué hacer. Fíjense cuántas cosas están pasando, cuántas cosas estamos analizando aquí, señoras y señores. No es que le esté enfriando a Don Argon, es que Canelo le puede decir enfríame esta pelea y la vemos más adelante. El DJ es el promotor, pero él trabaja para Canelo como debe ser. El promotor trabaja para el boxeador, no el boxeador para el promotor. Eso no lo voy a criticar nunca. Al contrario, lo voy a celebrar que se haga lo que quiera el boxeador. Si siempre se hiciera lo que quiera el boxeador, tuviéramos en la mayoría de las ocasiones mejores peleas, señoras y señores. De eso no tengo, pero ninguna, ninguna duda. ¿Cómo lo ven ustedes? Sigan dejando mensajes que estamos en el Vikingo y Ebro Podcast. Hay mucha gente que está comentando. Ha aparecido Ebro, va a regresar con nosotros en vivo al programa en algún momento esta semana. Ya lo prometió, se le ha acabado el dinero y viene el Beto Ferreiro a estar conmigo aquí. El Beto Ferreiro ha tomado un pedazo del lugar de Ebro y lo tiene aquí. Y creo que vamos a elevar la calidad.